Con el apoyo y acompañamiento continuo de Copia Oriente, madres cabeza de hogar dedicadas a la confesión textil, oriundas de Monterrey y Casanare, expanden su labor a través de contratos a nivel nacional. El proyecto Corredor Villavicencio-Yopal no solo ha impactado localmente al generar empleo y apoyar emprendimientos exitosos, también ha sido una pieza clave para que iniciativas productivas como la Asociación Hilo de Cristal sean ganadoras en los premios Corfi Sostenible 2022 y 2023, permitiendo visibilizar a 16 madres cabeza de hogar dedicadas a la confesión textil en Monterrey y Casanare, logrando expandir su labor a través de contratos a nivel nacional. Creo que esos reconocimientos son la muestra del esfuerzo y de la dedicación que hemos tenido como mujeres que nos pusimos esta meta de sacar adelante esta asociación y de buscar una forma y buscar como un medio para mejorar la calidad de vida de muchas personas que están a nuestro alrededor. Es así como la asociación ha logrado expandir su labor a nivel nacional. Recientemente, las integrantes llevaron a cabo la fabricación y venta de 7.600 maletas escolares que se utilizarán en el programa social Pasaje a la Fantasía, liderado por Proindesa e implementado en ocho concesiones del país. Gracias a este crecimiento, Hilo de Cristal se ha convertido en una plataforma de oportunidades para más de 27 personas, la mayoría madres solteras, viudas universitarias y estudiantes mayores de edad, quienes han dado vida a tapabocas, bolsas ecológicas y hasta los uniformes para Coviuriente y otras empresas del sector de la infraestructura. La experiencia, esta experiencia que vivimos fue muy, muy bonita, con muchas enseñanzas y estas maletas pues van para muchos departamentos que se fueron y pues esos niños me imagino felices porque pues las maletas están muy bonitas, no porque las dejamos hecho nosotros, sino que quedaron muy bonitas. Por su parte, Coviuriente permanece como un aliado estratégico para el crecimiento de estas mujeres a través de capacitaciones en temas relacionados a la producción de prendas de vestir, emprendimiento, asociatividad y manejo de plataformas digitales. Gracias a Dios y a Coviuriente que nos ha tenido muy en cuenta, ellos nos han mandado muchas capacitaciones, las hemos hecho y nos ha ido muy bien, nos hemos aprendido mucho de esas capacitaciones. Se cumplió una meta y se sacó un trabajo que se necesitaba, entonces, o que la empresa nos encargó ese trabajo, entonces yo hice parte de ese vínculo e hicimos parte del trabajo. Muy contenta porque pudimos colaborarle a mucha gente que en este momento hay mucho desempleo, entonces me encantó ayudar a mucha gente que pudimos tenerlas trabajando con nosotras y la gente estuvieron muy contentas, fue un grupo de apoyo muy bonito, de risas, de compartir un tinto, bueno, buenísimo todo. El éxito de esta iniciativa es evidente, por eso será un modelo replicable en los municipios del corredor Villavicencio-Yopal, llevando los beneficios de los proyectos sostenibles que empoderan a las comunidades con herramientas y conocimientos que mejoran su calidad de vida. Esas mujeres, como se dice, echadas para adelante y que se le miden a cualquier reto, así sea difícil, pero hay que sacarlo, porque los retos no pueden dominar a uno, sino uno tiene que dominar los retos. Gracias. 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 Gracias.